Nos convocaron para capacitar, porque esto es un lugar de alto tránsito de gente, de gente que baja de los colectivos, que sigue viaje, que viene cansado. Entonces pueden tener algunos eventos no deseados, pero que tenemos que estar prontos a resolver. Si bien el sistema de emergencia tiene cobertura de la zona, pero muchas veces el primer respondiente termina siendo quien está próximo, quien está cerca, un trabajador del lugar, alguien que va pasando, y por eso es importante que toda la comunidad esté al tanto de RCP, maniobras de primeros auxilios, manejo de las convulsiones, de las pérdidas de conocimiento en general. Estos episodios que son muy frecuentes, como decía el doctor, el paro cardiorrespiratorio, la obstrucción de la vía aérea, es muy importante que la comunidad sea el primer recastista ante ese evento emergente que aparece. Entonces, bueno, es muy bueno, estamos muy contentos, la gente lo recibió muy bien. Si bien el sistema de emergencia siempre está atento y siempre asiste, por ahí es fundamental que la gente pueda realizar esas maniobras iniciales que nos ayudan muchísimo a rescatar al paciente, sobre todo en los paros cardiorrespiratorios, por eso los conocimientos sobre maniobras de RCP son fundamentales y más en ambientes como este, como en Ediro, que es un ambiente que hay mucha circulación de gente. Por iniciativa del secretario de Transporte, Sebastián Anzulovich, bueno, se ha tomado la decisión de capacitar a todo el personal de la Secretaría de Transporte y que cumpla sus labores en la secretaría. Esto incluye Ediro, en este caso, que fue la primera capacitación, terminales del interior, aeropuertos, porque, bueno, estos lugares son de gran concurrencia, entonces el personal debe estar capacitado para cualquier imprevisto que surja y poder de manera eficaz solucionar el problema hasta que llegue el sistema de emergencias.